Enterraron ayer tarde a la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo el único enterrador El único enterrador L'enterrador se compra el culor Y ten los tabaques que parecen carabases La tiempo solo es un secret Yo aquí está vivo, averiguaré Bota la trampa del cementerio Y la madre de un arbusto De calentera al pasar Carretilla piqui pa'l'anmar Homonecológico, homonecológico En cadáveres mutrepartes Homonecológico, homonecológico Esos arenas vos pares Homonecológico, homonecológico Homonatural, homonatural Sedmins es un átoma que vorràs Estels avampassats Homonecológico, homonecológico, homonecológico Homonecológico, homonecológico, homonecológico Se queda sexe cada vez Homonecológico, homonecológico Esos arenas vos pares Homonecológico, homonecológico Homonecológico, homonatural, homonatural Sedmins es un átoma que vorràs Estels avampassats Homonecológico